¡Ago, Mecha! ¡Se pone bonito esto, señores! ¡Sale el equipo! ¡Qué lindo! ¡Se escucha la pólvora, Mecha Putal! ¡Al señor de los milagros! ¡Ago, Mecha! ¡Ago, Paz! ¡Ago, Señor de los milagros! ¡A la gente! 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 ¡Me lo llevas suavecito, yo! ¡Vamos por la 15! ¡Vamos! ¡Obrigado! Aniche Sánchez Melisa Gómez La hija de Don Tulio 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 La hija de Don Tulio